Listo. Yo lo voy a pegar. Párate, párate. Ahí, yo lo voy a pegar. Haz lo que... Haz lo mismo. Ya. Dentro de mi aro. Estoy acá. Ya empezamos, chicos. Listo. Voy a... Voy a... Es como si estuvieras corriendo dentro de mi aro. Miren. Vamos, empezamos. Un, dos, tres. Dentro del aro. Vamos. Vamos. Estamos corriendo. Corre dentro del aro. Corre, pero no tienes que salir del aro. Vamos. Mira. Sí, sí, sí. Corre, corre. Corre dentro de tu aro. Dentro de tu aro. No tienes que salir. Empezamos. Vamos. Dentro del aro. No tienes que salir del aro. Es como si estuvieras corriendo dentro de tu aro. Vamos. Vamos. ¡Curco! Sí, sí. Sí, me estás así. Sigue, sí, sí. Sigue. Dentro de tu aro. Sí. Vamos. Eso. Brazo. No, no, no. ¿Ven ustedes? Mira, mira. Mira mi brazo. Mira. Dentro de tu aro, ¿ya? Pero dentro de tu aro. Muy bien. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Paro. A ver, yo quiero que hagan ustedes. A ver. Uno, dos y tres. No, dentro de tu aro. Dentro de tu aro. Mira. Mírame. Uno, dos y tres. Mira mi brazo. Piernas. Vamos. No estoy bailando. No estoy bailando. Sí, sí. Mírame. Mírame mis pies. Mírame mis pies. Eso. Como si te quieras corriendo. Mueve, mueve tus pies. Vamos. Eso. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok. Listo. Alto. Muy bien. Ya. Ya. Muy bien. Mateo. Muy bien. Listo. Ahora voy a saltar hacia la derecha. Mírame. Salto. Fuera de tu aro. Hacia tu derecha. Muy bien. Muy bien. Regresa. Vamos. Regresa. Ahora salta al otro lado. Hacia la izquierda. Vamos. A la derecha. Ya. Vamos. A ver. Uno, dos y tres. Dentro tu aro. Vamos. Ahí está. A ver. ¿Quién lo hace? Salto a la derecha. Derecha. Vamos. Vamos. Regresa. Ok. Siguiente. Otra vez. Un salto. Lo más. Solamente. Mira que estoy dentro del aro. Ahora voy a saltar hacia la izquierda. Salta. Salta. Muy bien. No. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. A ver. Solamente un salto. Listo. Párate. Dentro. Derecha. Dentro. Izquierda. Siguiente. Muy bien. Muy bien. Y regresa. Y no más. Ya. Muy bien. Están parados. No están sentados los niños. Están parados. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Muy bien, Mateo. Hacia la izquierda ahora. Vamos. Siguiente. Ok. Bravo. Adrián, a ver. Muy bien. Eso sí. Ya. Derecha. Muy bien. Siguiente. ¿Verdad? Muy bien. A ver, Yarecito. Yarecito. Dentro del aro, Yare. Ya. Ahora salta hacia el otro. Vamos. Ya. Salta, salta. Salta, Yare, con los dos pies juntos. No. Con los dos pies juntos. Salta. Los dos pies juntos. Salta. Ahí está. Así como Jordan. Muy bien. Muy bien. Los dos pies juntos. Ya. Muy bien. Ahora voy a saltar hacia adelante. Salta. Hacia adelante ahora. Hacia adelante. Mira que estoy dentro del aro. Eso. Tengo que saltar hacia adelante. Salta para adelante. Adelante. Vamos. Con los dos pies juntos. Y juntos. Adelante. Hacia adelante, chicos. Regresa tu aro. Dentro tu aro. Luego saltas hacia adelante. Mírame. Otra vez. Hacia adelante. Vamos. Hacia adelante, chicos. Salta. A ver. Muy bien. Muy bien, Adriano. Muy bien. Despacio, despacio. Ahí está. Un momentito. Listo. Adelante. Muy bien, muy bien. Mirándome así. Hacia mí, mira. Ahí está. Hacia adelante. Muy bien. A ver, otra vez. Para adelante. Ya estamos hacia adelante. Listo. Ahora sí, otra vez. Ya, regresa. Ya, otra vez. Adelante. Ya, dentro tu aro. Ya, dentro del aro. A ver. Ya, a ver, empezamos. Dentro del aro, vamos. Dentro del aro, vamos. Corre, 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 corre. Chicos, corre. Claro, vamos. Dentro. Dentro, dentro. Eso. No salgan del aro. No salgan. Sigan, 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 sigan. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Quién está ganando? A ver. Eso. Eso. Vita, Sallita va ganando. Va a llevar a estrella. Eso. Mateo, ya no te hace. Muy bien, Mateo. Apúrate. Mateo, no te quedes. Eso. Muy bien. Llarecito, llarecito. Eso. Eso. Muy bien. Siga, siga, siga. Marchando. Listo. Eso, eso, eso. ¡Alto! ¡Alto! Ya, stop. Alto, alto, alto. Ahora salto hacia mi derecha. ¡Salta! ¡Salta! Con los dos segundos. ¡Eso! ¡Viva! ¡Dentro! No, no, no. No vamos a hacer camino. Camino otra vez. Hasta el otro lado. Izquierda, vamos. Izquierda. Gires, ahí. Ahora espacios. De izquierda. Ahora para allá. Salta para allá. Eso. Regresa también. ¿Salta? Sí. Derecha. Vamos. No gires. Salta. Izquierda, vamos. Así, salta para tu derecha. Eso. No gires, ya. Salta, salta. Salta, pues, Sánchez. Sí, salta. No salta. Eso. Solita, solita. Sí, salta. Salta tú. Poner a la derecha. Eso. Muy bien. Bravo. Siguiente. Vamos. Vamos a la izquierda. Vamos. Eso. Bravo. A ver. A la derecha. A ver. Para la izquierda. Para la izquierda. Bravo. Bravo. Muy bien. A ver, Jared. A ver. Sí, bueno. Muy bien. Pero solito que haga este Jordan. Solito que aprenda a saltar. Solito. Solito tiene que caminar sin no saltar. ¿Ya? Último. Derecha. Adelante. Izquierda. Adelante. Vamos. Listo. Adelante. Listo. Bravo. Ahora saltamos hacia adelante. 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 Eso. Bravo, bravo. Muy bien, Sashita. Muy bien. Hacia adelante. Adelante. Listo. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya. Adelante, adelante. Eso. Muy bien. Ok. Ahora sí. Alto, 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 alto. Ya. Ya. Alto, alto, alto. Ahora vas a coger tu aro de esta manera. Mira. Mira cómo estoy cogiendo mi aro. Mira. Ya. Mira tu aro. Coge de esta manera. Vas a girar. Tu aro. Mira. Tira. Y vas a caminar girando tu aro. Todo tu sala. Vamos. Camina. Girando tu aro. Muy bien. Derecha, izquierda. Vamos. Derecha, izquierda. Gira tu aro. Vamos. Eso. Muy bien. Eso, 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 eso. Gira, gira tu aro. Muy bien. Derecha, izquierda. Muy bien. Sigue, sigue caminando. Vamos. Eso. Gira, gira tu aro. Vamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Gira, gira, gira. Muy bien. Muy bien, excelente, mis chicos. Muy bien. Ok. Gira, gira tu aro. Gira, gira, gira. Eso. Eso. Muy bien. Listo. Bravo. Gira, gira tu aro. Vamos. Camina, camina. Por todo tu sala. Camina, camina. Camina, camina, caminado. Camina, camina, caminado. Camina, camina, caminado. Camina, camina, camina. Sigue, sigue, sigue girando tu aro y camina. Vamos. Eso. Alto. Alto. Muy bien. Ahora sí dejamos nuestros aros a un costadito. Ya. A un ladito dejamos nuestros aros. Ok. Nuestros aros. A un costadito. Ahí. Ahora en el centro. Vamos a ver qué dice el permiso ahora. Vamos a esperar. Ya. Ahora. Ya. Listo. Ahora vas a sacar tu globo. Ay. Tú vas a sacar tu globo y tú lo vas a inflar. Vamos a soplar. Vamos a aprender a soplar el globo. Vamos. Ya. Vamos a soplar. Mira. Mira. Tienen que tener fuerza. Fuerza. Vamos. A ver. Junto conmigo. Sopla, sopla, sopla. Sopla, sopla. Sopla tu globo. Vamos. A ver, Yarecito. Intenta soplar. A ver. ¿Quién intenta soplar tu globo? Vamos. Ya, pero sopla ahí, pues. Sopla ahí. A ver, espera, espera, espera. Tienes que hacer fuerza, fuerza. Sopla, sopla. A ver. ¿Quién lo hizo tu globo? Vamos. Ahí está. Muy bien. Eso. Muy bien. Ya. Muy bien. A ver. ¿Quién sopló tu globo? ¿Nadie? Wow. ¿Qué pasó? A ver. Mateito, sopla, sopla tu globo. Si no puede, ya dale a mamá. No se puede. Ya. Muy bien. No hay fuerza. No ha tomado desayuno. Oy, oy, oy. Hay que quinflar. Tienes que quinflar. Ah, ya. Listo. Ya. Ok. Ya. Exactamente. No puede. Ya, mamita va a soplar entonces. Ya. Pero yo le aprendí. Listo. Y ahora yo. Ya. Tú lo vas. Tú lo vas a hacer, ¿verdad? Ahora escucha. Escucha. Ya. Ahora el juego es con tu mamá, con tu hermano, con quien esté en la casa, ¿ya? Pero, escucha. Tu globo no tiene que caer al piso, ¿ya? Juega con mamá, con hermano, pero el globo no tiene que caer al piso. Si se cae al piso, pierdes y te sientas. Escucha. El juego es así. Vas a lanzar tu globo hacia arriba. Escucha. Si se cae tu globo al piso, ya no juegas. Te sientas. ¿Ya? Perdiste. ¿Ya? Solo juega tu mamá. ¿Ya? Por eso tienes que estar muy atento. ¿Ya? Ya. Tienes que lanzar tu globo hacia arriba. No tiene que caerse al piso. Si se cae, perdiste, se desinfló, no llores, ¿ah? Ya. Listo. Empezamos entonces. A la una, a la dos y a las tres. Lanzamos los globos arriba. Vamos. Juega con mamá. Juega con su mamá. Vamos. Listo. A la una, a la dos y a las tres. Lanzando el globo arriba. Lo voy a hacer. Lo hace caer el globo. Si se cae tu globo, pierdes. Si se cae tu globo, pierdes. A ver, arriba, arriba, arriba. A ver, yo voy a mirar. Arriba. ¿Ok? A ver. Empezamos entonces. Ta, 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 ta. Ya. ¿Cómo vas a mirar ahí? Si se cae, pierdes, ¿ah? Eso. No se tiene que caer tu globo. No se tiene que caer tu globo. Cuidado, cuidado. Eso. Cuidado, Adrián. No vas a perder. Cuidado, cuidado. Cuidado. Yare, tu globo. Yare, tu globo. Eso. Eso. Lanza, lanza. Hacia arriba, hacia arriba. Eso. Eso, eso. Muy bien. ¿A quién se le cayó el globo? ¿A quién se le cayó? ¿Quién perdió? ¿Nadie? Wow. Se va a caer. Se cae tu globo. Cuidado. Muy bien, Yare. Muy bien. Sigue lanzando que no se te caiga al piso. Cuidado. Cuidado, se revienta. ¡Pum! ¡Ay! Mateita, cuídatelo. Adrián, no cuida. Corra, corra. Eso. Acuérdate, si se cae tu globo, ya pierdes, ¿ah? Eso. Eso, eso, eso. Adrián, no cuida, si se cae tu globo. Cuidado, cuidado. Sachita, cuidado, tu globo se te cae. Alza, alza, levántalo. Eso. Sigue, sigue, Sachita, sigue. Muy bien. Yarecito, cuidado que pierdas. Eso, eso, eso. Lánzalo, lánzalo. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Uy! Adrián, ¿has perdido? No, puede ser. Adrián, cuidado. Claro que pierdas. Sachita, cuidado. ¡Ja, ja, ja! Sachita, cuidado que pierdas. Eso. Eso. Muy bien. Ah, parece que se le cayó a Matías. Ya perdió Matías. Ya perdió Matías. Se le cayó el globo. Ya perdió. Tiene que sentarse. Muy bien, Adrián. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eso. Eso. Muy bien. Eso. Mateo, cuidado que se te cae el globo. Ay, ay, ay. Cuidado, se cae. Se cae el globo. Sachita, dale el globo, ¿no? ¿Qué pasa? Eso. Eso. Muy bien. ¡Ok! Están poniendo, Pablo. ¡Ja, ja! Eso. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Qué raro que nadie se hace caer la pelota. Digo, el globo. Nadie. Nadie se le cae el globo. ¡Ay, qué raro, qué raro! Por ahí me estaba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya se te cayó Matías! Ya se te cae el globo. Ya. Ya perdiste, Matías. Eso. Ya. Matías, a ti se te ha caído dos veces ya. Muy bien. ¡Wow, wow! Eso. Adriano tiene tres globos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Y Mateo... ¡Ay! Mateo. 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 Yaresito. Se te cae el globo, Mateo. Has perdido, Mateo. No, no, perdí Yarecito, tu globo Tus globos Arriba Yare, hacia arriba Oh, ya perdiste Yare, ya estás perdiendo Tus globos tienen que estar hacia arriba Bravo Ya Listo Divertido, ¿verdad, chicos? ¿A quién se le cayó el globo, chicos? ¿A nadie? ¿Se cayó? Adriano, ¿se te cayó el globo? No, no se me cayó Ah, no se te cayó Adriano, ¿a ti se te cayó? No, a Matías se le ha caído Yo le he visto a Matías Perdí a Matías, ¿verdad? Ya, listo Divertido, ¿verdad, chicos? Listo ¿Ya? Sashita, ¿a ti se te cayó el globo? ¿Se cayó tu globo? Se cayó ¿Se cayó? ¿Se cayó el piso? ¿Se cayó? ¿Perdiste? Se cayó ¿O ya te cansaste? Sí, se le cayó una vez Ya, ya perdió Ya perdió, ya perdió Ya, Matías Tú ya has perdido hace rato Matías Adriano si no se le ha perdido Muy bien Ya, muy bien Excelente Yarecito ¿Cuántas veces se le cayó? ¿Cuántas veces se le cayó a Matías? Adriano, a ti no se te ha caído, ¿verdad? ¿También? Uy, no, pues, Adriano No tenías que perder, amigo ¿Dónde está Mateito? Tampoco no está Mateo Ya, listo Divertido entonces, chicos Ya, entonces nos iremos a almorzar, ya, chicos Chicos, nos estamos viendo entonces El día lunes Sashita Adiós Nos vemos hasta el día lunes Ahora sí, a lavarse las manos Ya, para almorzar Se lavan las manos Ya, obedezcan a mamá Coman toda su comida Hasta el lunes, mis Ya, hasta el día lunes Muy bien Ya, sigan diversos Ya, amigos Mami, hasta el día lunes Nos vemos Gracias Chao, amigos Chao Hasta el lunes Adiós Chao, Chao